Hola amigos, bienvenidos una vez más a su espacio de 3 para las 3, hoy 19 de diciembre a pocos días de la Nochebuena de Navidad y aquí estamos, luego de una pausa volvemos con nuestro espacio. ¿Cómo estás Irma? Irma Gómez Páñaga con nosotros. Estoy feliz porque son las 3 en punto y volvemos a estar con toda la gente linda que acepta la invitación a estar en 3 para las 3 disfrutando un espacio espectacular, un espacio resiliente donde cada uno de nosotros pues plasma su forma de desarrollar la vida. Y bueno, nada, feliz y contenta dándole las gracias por estar nuevamente tan cerca, tan cerca como dice Juan José de estos momentos maravillosos. Antes de comenzar te tengo que contar un chisme, Juan José. Estoy cantando villancicos todos los días, 3 y 4 presentaciones por todos los altos mirandinos compartiendo con un grupo que creamos que se llama Renacer Villancicos. Y aquello es una cosa que se pierde de vista, Juan José. Les decimos a las personas que estamos en el rescate de las tradiciones que independientemente de lo que esté ocurriendo a nivel particular, a nivel nacional o a nivel mundial, tenemos que recuperar esas tradiciones bonitas y que aún cuidándonos mucho, respetando las normas de bioseguridad, podemos hacer de esta Navidad, podemos hacer de esta Navidad algo diferente para despedir un año que ha sido particularmente complicado para algunos, como es el 2020, pero que ha sido próspero y nutritivo para otros. Por ejemplo, las personas de la tercera edad que se activaron en todo lo que son las redes sociales y han aprovechado de estudiar, de conectarse con personas con las que tenía muchísimo tiempo, que no se conectaban. Y nosotros, a través de 3 para las 3, hashtag, 3 para las 3, numeral, 3 para las 3, hemos logrado hacer unos contactos fabulosos con gente exquisitamente deliciosa. Hoy, específicamente hoy, vamos a montarnos en el túnel del tiempo. Ese túnel del tiempo nos traslada a esa época del acetato, de la época del 45, de otras revoluciones. Y sin embargo, todo el que escucha la música de esta gente con la que vamos a hablar hoy, se monta en el romance, en la nota, y entonces dice, aquí estamos, en la era de los 60, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, de verdad, todo este preámbulo para contarles, pues, ese desliz navideño y, por supuesto, seguir en esa onda fabulosa de compartir con gente linda, que de paso acepta la invitación desde Venezuela para compartir con venezolanos y con todas las personas que se quieran conectar con nosotros. Irma, hay una noticia no muy agradable, que es la salida de Periscope. Desaparecerá para marzo del 2021. Siempre es triste tener que hablar de que un medio de transmisión va a desaparecer, pero también tenemos que ver que Twitter poco o nada hizo por mejorar la calidad del video. Eso redundó en que muchas personas emigraran a otras plataformas para tratar de transmitir video. Nosotros hemos sido una prueba fehaciente de que cada vez que nos montábamos se ralentizaba ese, bueno, había un delay ahí raro. A mí particularmente, pues, no me gustaba ver el programa posterior. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que no es otro que Jorge Chapellín, fundador y voz líder de los 007. Bienvenido, Jorge. Un gusto. Hola, Juan José. Hola, Irma. Encantado de estar con ustedes. Se oye un poquito retrasado el sonido, pero bueno, vamos a intentar que todo salga bien. Gracias por invitarme. Aquí estamos, pues. Claro. Qué bueno. Bueno, me encuentro con Jorge fue de la manera más casual, Irma. Estaba imprimiendo una foto, necesitaba una calidad superior y me conseguí con alguien llamado Jorge Chapellín, que cuando conversé con él me dice, es que mi padre era el fundador, fue el fundador del 007. Y yo, guau, no, no. Entonces tú, llegué a ti por dos razones, por la foto y por esta entrevista que estamos haciendo hoy. Así es, Irma. Es que el universo, el universo conspira para que los buenos y la gente que más o menos vibra en la misma onda se vinculen. Por esa razón es que ahí está, vamos a llamarlo coincidencia, pero yo creo que es causalidad más que todo, que justamente se vincule gente tan interesante y que de paso tan afín a esto que a nosotros nos apasiona, que es compartir la historia, la historia de todos esos grupos fabulosos que han dejado una huella indeleble en la historia de la gente y que siguen siendo, por demás, una música espectacular. Además que sin duda, los 007 fue una de las bandas más importantes del país y más exitosa. Cuéntanos un poco, Jorge, ¿cómo fue esa decisión? Vamos a hacer un grupo y qué nombre le vamos a poner. Esa cosa que pasa por la cabeza de los muchachos y los adolescentes. Bueno, en esa época, Irma y Juan, se desató una especie como de ganas de hacer rock. Rock. No se hacía mucho rock. El rock viene de Maracaibo, le estaba comentando a San Juan en anterior oportunidad. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Acuérdense que allí es donde nos invaden, ¿entiendes? El imperio. ¿Por qué? Por el petróleo, etcétera, etcétera. Y llegan las familias americanas y traen, ¿entiendes? En sus maletas, no solamente el conocimiento de manejar la industria petrolera, sino también el conocimiento familiar de la vida del americano o norteamericano. A nadie le gusta que digan americano, porque americano somos todos desde arriba hasta abajo, hasta la Patagonia. Entonces, los norteamericanos, estadounidenses, trajeron el rock. ¿Por qué? Porque los muchachos que venían en la familia se empezaron a llevar muy bien con los jóvenes venezolanos, hijos de los venezolanos que comenzaron a trabajar dentro de la industria petrolera. Entonces, allí comienza. Esa es la cuna del rock, es Maracaibo, indiscutiblemente. Y los primeros grupos que salen, por lo menos los Blunders y los Impala, por nombrar dos importantes grupos de esa época, traen a Caracas, indiscutiblemente, ese gusto. Ya aquí en Caracas empezaba también a oír el rock, pero no interpretado, sino en la radio, porque comienzan a salir el rock fuerte ese de Elvis Presley, el rock pop de muchos otros intérpretes de esa época. Y a nosotros, los grupos de esa época que nos desarrollamos en Caracas, nos gustaba quizás más el pop rock, el rock balada, que el rock fuerte. Y fíjate, si tú te pones a averiguar y a escuchar todas las canciones, tanto de los Darts, de los Clanners, de los Impala, de los Blunders, de los Supersónicos, y de los 007, como de muchos otros que ahorita se me escapan de la mente, porque hubo una proliferación de grupos que muchos llegamos a grabar y llegamos a comercializar nuestro trabajo, pero de una forma muy suave, porque éramos todos estudiantes. Éramos muchachos que nos gustaba interpretar esa música, nos gustaba bailarla, y a las chicas les encantaba, entiendes, un muchacho que supiera el rock, que hablara del rock, que viviera el rock. Y ese es el gran, ¿cómo te digo yo?, éxito de los grupos caraqueños que se formaron en esa época, en los principios de los años 60. ¿Ok? Ese es para comenzar. Pero, un segundito, pero fíjate que una de las cosas que más me encantó cuando estaba justamente paseándome por la historia de los 007, es que hicieron algo bien interesante, porque si bien es cierto, pues asumieron esa transculturización del rock de la época, lo tradujeron al español. Y eso fue una forma interesante de introducir, digamos, esa forma muy suave de Venezuela, pero con nuestro idioma. Exactamente, porque es versionado. Claro. Y muchas veces, y muchas veces esas versiones se hacían, como te digo, si oye, perdóname que los interrumpa de repente, se oiga como interrumpiendo, pero es que llega el sonido tarde. O sea, hay una diferenciación entre el momento que se mueve la boca al momento que se escuchan. Pero lo que te quería decir con lo que tú estás diciendo, Irma, es verdad, muchas letras no fueron copiadas y traducidas directamente, sino que se agregaban cosas en español, ¿entiendes? Que más o menos la versión tenía algo que ver ese significado, pero no necesariamente era así. Eso lo hicimos mucho los grupos que nos formamos en esa época. Ahora, Jorge, ¿cómo tomas la decisión del grupo? ¿Quiénes, con quiénes te reúnes primero? ¿Fueron los que formaron la agrupación, los definitivos, o pasaste por varias etapas de conversar con personas hasta que se logró esta confluencia de los 007? No, primero que nada, éramos todos vecinos. Éramos vecinos, vivíamos en la misma zona entre la Florida, el bosque, Chacaíto, Chacao, la Castellana, el Country. Esa era la zona que manejábamos nosotros, vamos a decirlo así. Y nos reuníamos mucho ahí en donde quedaba el Teatro París. No sé si ustedes se acuerdan, en La Campiña, que había un teatro que se llamaba el Teatro París, que después lo utilizó Radio Caracas para presentar sus shows, etcétera, etcétera. Bueno, en esa esquina éramos serenateros. Tocábamos esquina del Teatro París porque se formó el grupo de los 007. Y los integrantes éramos hasta compañeros, compañeros, en el caso de José Garzoro, de Benedicto Garzoro, éramos compañeros de primaria, estudiamos tercero, cuarto y quinto grado juntos. Y en el caso de Manolo, fuimos compañeros de bachillerato, estudiamos segundo, tercero, cuarto y quinto año, nos graduamos juntos porque vivíamos en la misma zona. Bueno, empezamos a pensar en el rock, empezamos a ensayar ese grupo. Habían otros que se unieron, pero siempre fuimos los cinco originales desde el comienzo. Entonces empezamos a montar canciones, empezamos a grabar, y un día no teníamos nombre. Pero un día Manolo dice, chicos, vamos a poner el nombre del grupo. En esa época se usaban mucho los nombres de carros, como los Dard, los Impala, que eran nombres de modelos de vehículos. Y Manolo dice, bueno, pero ¿por qué tenemos que ser también como carros? Vamos a inventar un nuevo número, un nuevo número, un número. No había grupos con números. Y fíjate que hasta hoy en día somos el único grupo que se define y se llama 007, o ha podido llamarse 325 o 4Prenes, que es la cosa que se dice. Y de paso coincide con aquel personaje fabuloso del 007, que bueno, imagínate tú. O sea, se juntó una cosa con la otra y crearon algo mágico. No, es que precisamente un día Manolo le hizo yendo a su casa en un periódico, salió un anuncio de ese momento de James Bond 007, porque estaba de moda. Y entonces le dijo, bueno, ¿y por qué no utilizamos el 007? Contamos con un abogado, mi papá, que era abogado, y dijo, no, eso no hay problema, eso no está registrado. ¿Usted lo piensa registrar? No, 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 eso es una cuestión para jugar a nosotros. Y total que nos pusimos los 007 y así se quedó. Y así grabamos y no hubo nunca un problema de utilización de nombre, ni mucho menos. Ahora, Jorge, ¿cuánto tiempo pasa, Jorge, entre este momento del encuentro, poner el nombre, y cuando llegan a este primer 45 que logran grabar? ¿Qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasa, dices? Sí, sí, ¿cuánto tiempo pasa entre las y la confirmación? Está muy lento, se cae la... Sí. Hacer el grupo, se cogen todos estos integrantes y grabar... Mira, casi nada. Mira, resulta que estábamos en una fiesta en casa de unas amigas y por alguna razón llegó un famoso locutor de esa época que se llamaba Eduardo Morel. Eduardo Morel nos escucha en esa fiesta y nos dice, bueno, ¿y por qué ustedes no graban? Bueno, la idea no es grabar, la idea es pasar un tema para que lo grame. Yo voy a hablar en la grabadora, en la compañía de grabación. Sí, se pone un poco lenta la cosa. Hay que tener paciencia, hay que tener paciencia. Echen el pillón que dentro de... Bueno, Juan José, vamos a esperar que se equilibre un poco la transmisión. Estamos conversando con... Ahora, ¿cómo se ve? ...de los 007. Entendamos un poco que se ralentiza la transmisión, pero no hay problema. Nosotros con toda paciencia te estamos siguiendo y te estamos escuchando. Y invitamos a los que nos siguen a que participen con sus preguntas y comentarios. Continúa, Jorge. Ahora sí, estabas en la fiesta y llegó Morel. Claro. Bueno, Eduardo Morel y nos dijo eso que les dije, ¿no? Y efectivamente, al día siguiendo, dos días, llegó Eduardo y me entregó un 45 donde estaba El Último Beso y por atrás estaba otra canción que se llamaba Ella es un Amor. Se probó. Entonces, él nos dijo, graben las dos. Vamos a grabar, monten las dos. Porque la vamos a grabar porque yo creo que la de los lados, no El Último Beso, esa canción no me gusta mucho. Vamos a grabar la de atrás y vemos. Cuando llegamos, montamos las canciones perfectamente bien en menos de una hora, dos horas, tenemos las canciones montadas. Y bueno, y nos dieron cita para grabar a los cinco, diez, seis días y llegamos allá y comenzamos a practicar y entra el dueño de esa compañía al sitio de grabación porque quería conocernos. Y oye, estábamos en ese momento tocando El Último Beso. Y él nos dice, esa es la canción que va a pegar. ¿Seguro? Pero no es como, no es como muy triste. No, 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 esa es la canción que va a pegar. Precisamente, grabamos y salió El Primer 45, como dice Juan José, por un lado El Último Beso, por el otro lado Ella es un amor. ¿Ok? Ella es un amor, ella es un amor. Un día, un día, un día, yo tuve ese 45. Y yo también. Exacto, bueno, para que tú veas. Y, por supuesto, pegó El Último Beso. Tanto que pegó que después de 50 y pico de años la canción se sigue escuchando no solamente por radio, sino en cualquier discoteca que tú vayas, si es que existen todavía en la discoteca, tengo años que no voy a una discoteca, pero los DJs que ponen música en las fiestas y eso, oye la canción. Y hace como 10 años el grupo de nuevas bandas, exacto, sí, y entonces hace como 10 años el grupo de nuevas bandas nombraron la canción, El Último Beso como el himno de los 60. Y así quedó, pues, El Último Beso es el himno de los 60. Que se ha interpretado, sí, sí, que se ha interpretado. Habla, Jorge. Se ha interpretado en todas partes y en cada momento y lo interpretan y lo interpretan adultos contemporáneos como adultos mayores, como muchachos o juventud, como niños, yo conozco niños que estarían la canción, entonces, y tú vas a un concierto que damos nosotros y en lo que empiezan a tocar, a zona en la que empezamos a tocar, El Último Beso, es que no hay una sola persona que no se conozca la canción. Y de paso, y de paso, cuento, también han satanizado la letra porque dicen, qué locura, si estaba lloviendo, cómo era que iba esa velocidad y perdió los frenos, entonces la gente hace toda una historia en torno al tema, pero igualito sigue enraizado en cada uno de nosotros y todo el mundo lo canta y todo el mundo se lo sabe. Sí, Jorge, y 20 semanas en el primer lugar del Hip Parade. Sí, porque fíjate que la canción lleva un mensaje. Dale, dale, habla. 20 semanas en el primer lugar del Hip Parade, 20 semanas en el primer lugar en el Hip Parade y 75.000 copias. Eso les cambió la vida a ustedes. Bueno, no solamente que no, bueno, tampoco económicamente porque en esa época los artistas venezolanos como siguen siendo, han sido siempre muy mal pagados. Yo no creo que haya artistas venezolanos, a menos que se haya internacionalizado, entiende, que pueda vivir de esta profesión en Venezuela, primero, porque no hay un mercado para eso. Y sin embargo, nosotros llegamos a vender, yo creo que un poco más de 75.000 copias y en ese año se vendió más que Billo. Es increíble que los 007 hayan vendido en un año mucho más LP que lo que vendió el gran maestro Billo. Pero no son las cosas, en ese momento fue algo sensacional y pero vuelvo y te repito, es un tema que quizás no es que lo han satanizado, pero sí lleva un mensaje de la irresponsabilidad del joven y por eso la gente lo ve no solamente como una canción trágica, la gente joven y los muchos oyen la letra y les pegaban como quien dice aquí, no, se inquieta lo que le pasó a este pobre muchacho. Que por cierto, en la Facultad de Derecho de la Universidad Central tomaron ese tema una oportunidad para hacer un trabajo y fue motivo de estudio y todo fue llevado al plano de que era una irresponsabilidad del muchacho por su juventud por no tomar en cuenta una serie de cosas el carro corriendo este mojado este el letrero de desviación que no se tomó en cuenta que prende la luz todo eso eran cuestiones irresponsables es verdad es verdad es por supuesto por supuesto Jorge los abogados conocemos cómo se gradúa la responsabilidad cuando se va a hacer justicia y cuando hay corta edad o hay minoridad evidentemente hay inmadurez y con inmadurez pues dan estos desenlaces claro que la escuela de derechos tenía que tomarlo emblemáticamente para analizarlo sobre todo por la incurcancia del grado de la graduación de la responsabilidad de la persona que está involucrada en el hecho un abogado por ejemplo hay algo bien interesante Jorge que es que ustedes demostraron su profesionalismo porque superaron la canción la canción fue un éxito vendieron más discos que Billo pero vino detén la noche y soplando el viento que fueron dos éxitos muy buenos y que marcaron la pauta y marcaron una época también en Venezuela ustedes supieron hacer esa combinación musical exitosa pues y no superaron pues el éxito y siguieron adelante con otros éxitos que marcaron la época a pesar a pesar de que eran jóvenes yo desafortunadamente no pude si te escuchamos te oigo muy mal muy mal ay Dios este lo que te si lo que te quería decir lo que te quería decir es que yo desafortunadamente no pude seguir mucho tiempo en el grupo mi papá me puso a escoger me dijo mira vamos a hacer una cosa yo vivía de noche y dormía de día era algo increíble y mi papá me acuerdo que me dijo con estas palabras mira yo te voy a dar dos opciones o tú estudias o tú estudias tú escoges por supuesto escogí la de estudiar y ahí me salí del grupo y me mandaron fuera y estuve tres cuatro cinco años estudiando y me gradué y regresé a Venezuela y después me fui a especializar en la parte de ingeniería de alimentos y tengo mi empresa de hace ya cuarenta y tantos años como laboratorios de análisis de alimentos esa es mi parte profesional yo digo que mi vida se se yo digo que mi vida se divide en tres en tres cosas pues la parte artística la parte profesional como ingeniero de alimentos y la parte gremial porque yo fui muy gremial yo estuve metido en el gremio industrial alrededor de veinticinco años más o menos fui presidente del consejo venezolano de la industria venezolana y fui primer vicepresidente de pedicámara que es el máximo organismo que encierra al empresariado venezolano o sea mis tres cosas Jorge ¿quién escoge el tema de este tema tan emblemático de ustedes? ¿quién es el que decide vamos a hacer esta canción vamos a versionarla vamos a ponerla en español? ¿cuál? ¿cuál tema? el último beso el último beso te dije lo había escogido fue Eduardo Morel que nos los dio para que no, no, no pero pero o sea él fue el que le sugirió el tema y ustedes lo versionaron exactamente ah ok es que pensé que era el grupo que lo había escogido por eso tenía la duda y por eso te lo pregunté qué interesante de verdad que me imagino no, me imagino cuántas veces te habrán pedido que cantes acapella como te lo vamos a pedir nosotros hoy acá un pedacito de la canción porque este programa tiene una intención musical un corte musical y un contenido musical así que es hora es hora es hora de cantar acapella o como quieras pero mira para salir eso bueno aunque él es también un artista es cantante canta muy bien por cierto bueno ¿por qué se fue y por qué se murió porque el señor me la debo también ser bueno para estar con mi amor suficiente Jorge ustedes tuvieron algún feedback en la época del exterior esa canción trascendió la frontera de Venezuela y recibieron algún comentario el que hizo la canción original o sea hubo algún algún feedback sobre sobre este tema que generó tanto impacto en su momento acá en Venezuela si nosotros nos presentábamos en Aruba en Curacao en Centroamérica no me acuerdo si fue Costa Rica o no me acuerdo si fue Costa Rica o Honduras no me acuerdo pero si salimos salimos en varias oportunidades hasta en Miami tuvimos también una presentación Colombia por supuesto tuvimos también dos otras presentaciones pero no 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 llegamos a ser profesionales valga la palabra no éramos sencillamente unos muchachos que nos metimos en ese mundo y logramos hacer algo que nos gustó y que nos llevamos en Aruba y que habrá sido y entramos con el pie y entramos con el pie derecho una pregunta con el pie derecho una pregunta una pregunta una pregunta el hecho cuando cuando tu papá te pone en tres y dos y te dice las dos opciones o estudias o estudias eso fue para el momento del 69 70 de tocar no eso fue en el momento que estábamos en la cúspide tan sencillo como eso estamos hablando de qué año porque comienzan en el 65 grabar un LP eso fue en el 67 más o menos yo tuve año y medio involucrado en el grupo bueno entonces yo tenía que cumplir con un contrato que habíamos firmado con la compañía de grabación y pero como me salí del grupo y Manolo también se salió en esa oportunidad del grupo yo tuve que grabar un LP para cumplir legalmente con el contrato y ellos que quedaron y para cumplir también con ese contrato cosas que tuvimos que hacer por por obligación vamos a decirlo así ok no sé si me captaron lo que dije un disco completo un disco de cuántas canciones de lo que eran en esa época 12, 14 canciones no me acuerdo de ese momento ok es un disco que un día de estos les voy a mandar se sacaron varias está en el mercado estuvo en el mercado pero en realidad fue más que un cumplimiento del contrato más que ok wow sí fíjate como una posteriormente leía yo en la en el material que estaba analizando para compartir contigo decía que ustedes habían tenido por supuesto una inconstancia en la alineación de la de la banda pero me imagino que fue entre otras cosas porque tú tuviste que salir de allí y también el otro compañero entonces ellos tuvieron que mantenerse de alguna manera ensamblando de alguna forma distinta para poderse mantener como los 007 si hubo dos intentos hubo dos intentos la cual uno de ellos estuvo involucrado Rudy trató de dirigir mira los 007 fueron los originales y todos los demás que han actuado y que han tratado de confort la magia que tuvo el grupo inicial esa magia se mantiene el tiempo y es verdad no lo decía hay una magia en el grupo ¿por qué? pero es muy sencillo saber por qué es la magia éramos amigos de los muchachos estudiábamos primaria y secundaria juntas éramos camaradería me imagino que bueno y para ti Jorge debe haber sido muy duro la pérdida de Manolo Álvarez porque ustedes se conocían así exactamente y Manolo fue del grupo de Daikiri que también fue una banda exitosa en su momento la verdad que está bastante ralentizado más o menos sí 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 cómo no nosotros hace 25 está difícil hace 25 años decías bueno te estaba diciendo que hace 25 años nos volvimos a reunir y hasta ahora solo que esta pandemia no nos ha dejado presentar la última presentación que tuvimos fue en el año en febrero de este año Dios quiera que las cosas se normalicen para seguir porque no hay para nosotros nosotros no tenemos edad para estar trabajando en una tarea lo sigo haciendo y me encanta y me fascina a un público y cantarle y transmitirle lo que llevábamos por dentro y ese grupo estuvo porque había fallecido uno de ellos nos estuvieron acompañando dos integrantes de los Darts o sea que hubo una mezcla de 007 Darts en un momento a propósito de eso Jorge interesante porque lo que me habías comentado fuera de cámara de que todos los grupos de la época eran amigos había una gran camaradería entre todos y que las disqueras apostaban a una especie de rivalidad entre unos y otros pero eso era simplemente en la tarima me gustaría que me contaras un poco sobre cómo era esa dinámica entre ustedes entre los diferentes grupos bueno es lo que estás diciendo eh eh había una rivalidad de tarima como diseñero y y nos queríamos mucho bueno tanto que hoy en día todavía seguimos juntos lo que lo que seguimos vivos nos vemos y y y cordializamos y y nos visitamos y y estamos siempre tocando y y echando broma y y tenemos la edad que tenemos negro Stephen y ese es un hermano mío solo que él nació de noche y yo nací de día el limón limonero Rudy que está en Colombia ese es otro hermano mío y de paso es vecino es vecino de los afroamericanos Rudy aunque está en Colombia que está un poquito mal exacto Trino que está un poquito mal Ivo también sí 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 aunque está en Colombia también es vecino por chat casi cinco minutos por Instagram o por cualquier sitio siempre estamos al tanto de lo que estamos haciendo ajá fíjate que esa conexión ¿no? o sea ustedes ¿perdón? esa conexión entre ustedes es viva pues es permanente pues ha sido a lo largo de los años sí porque realmente no había competencia realmente había camaradería como decía Jorge hace un momento se conocían de tantos años habían participado más bien como un hobby dentro de todo lo que era la nota musical y por circunstancias particulares llega alguien los ve los descubre los mueve el estrellato y mira pues de repente continuaron siendo amigos durante toda la vida y no hubo tales rivalidades y además también me comentó Jorge estaban sectorizados así como él dice la florida el bosque cada uno tenía un sector de Caracas que era el que donde estaban ellos y cada uno hacía su su música desde allí ¿no? ok claro creo que está ahí sí por ejemplo los 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 la zona del paraíso los clanes estaban en la zona del oeste de Caracas también pero más abajo vamos a decirlo así suroesía el country la castellana y los darts estaban en altamira los palos grandes la castellana también etcétera y habían otros grupos que en estos momentos se me escapan pero que teníamos nuestra zona pues vamos a decirlo así ¿qué tal? una pregunta ¿cómo cómo cómo los ha impactado la cuarentena esta esta particularidad eh que se nos ha presentado en este 2020 ¿cómo los ha impactado en el sentido de recuperar una forma de proyectar los 007 pero a través de estas herramientas que tenemos al alcance de la mano hemos visto por ejemplo la gente de la rondalla venezolana presentarse a través de las redes cada uno de sus intérpretes en un lugar distinto pero ensamblan ensamblan su nota para proyectarse ustedes como 007 han hecho este ensamblaje están buscando la manera de hacer una proyección ¿cómo hacen para presentarse si estamos respetando las normas de bioseguridad y no nos podemos reivindir y por supuesto algunos están fuera de fuera bueno mira te hablo por mí Jorge Chapellín yo no soy muy yo soy neófito en cuestiones de redes sociales y cosas de esas y la verdad es que yo he hecho hemos tomado esa iniciativa y hemos grabado también de esa forma pero no sé no soy de los que me gusta mucho esa idea respeto todo lo que lo han hecho y lo han hecho sensacional he visto montajes de grupos pero fíjate que grupos 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 rockeros no porque no es lo mismo tocar rock en frente de un público que te esté viendo te esté aplaudiendo te esté acompañando te esté cantando contigo digo qué es hacerlo en una pantalla de teléfono o en una pantalla de computador eso es bueno la ronda ayer es una música bellísima que tú la puedes oír perfectamente bien sin necesidad de que yo estén presente boleros baladas tangos qué sé yo cualquier pero encontrar grupos de rock tocando de esta forma Jorge digo en Venezuela por internacional realmente sí se consiguen pero en Venezuela no hay en la ronda Jorge tú acabas de decir que estuviste como año y medio en el grupo tuviste que dejarlo cumpliste con el contrato pero 20 años después vuelves y haces una presentación en Maracaibo cómo fue volver al escenario en ese momento ya en otro tiempo porque estás hablando de los 90 cómo fue cómo fue para ti esa experiencia un concierto para la historia inolvidable totalmente inolvidable un maracucho amigo mío y no sé si tú lo conoces no sé él fue el que organizó eso y nos puso a los impalas a los en una misma tarila y eso fue apoteosis lo puede decir sensacional eso fue como te digo inolvidable ese concierto buenísimo porque fíjate que como tú habías dicho el el rock se origina en Venezuela por donde nos invaden por Maracaibo y fuiste allá a poner el nombre de los 007 en alto así es y además con ese nombre ese concierto fue sensacional sensacional hubo un lleno total y y bueno yo tenía años que no no me montaba una tarila porque nosotros empezamos a si se que bueno y ahora a propósito de lo que te dijo preguntó Irma sobre la pandemia una vez que esto se retoma en lo que ahora denomina la nueva normalidad ¿qué planes tiene Jorge ¿qué planes tienes con los 007? ¿qué planes tienes? ¿qué puede venir por allí? ¿qué tienen en el horno? que que nos puedas adelantar un poco ya para 2021 en adelante la transmisión algo lenta la cosa mira la transmisión está fatal ahí está ahí está ahí lo tenemos ah se cayó no está está en está en una pausa vamos a esperar a ver ahora ajá bueno te decía estamos en un momento muy 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 crítico para 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 los venezolanos para todo el mundo y no he pensado no he pensado indiscutiblemente si las cosas se dan como deberían darse no lo vamos a una normalidad entienden indiscutiblemente no vamos a volver a presentar eso lo puedes tener por seguro pero decirte ahora en este momento que voy a que tengo algo planificado no no lo tenemos ahora bien los integrantes los integrantes del grupo están donde en donde están ubicados están todos en venezuela están fuera no cuando venezuela se integra indiscutiblemente porque uno de los de los principales este está en españa este la pandemia ya él venía él estaba viviendo tenía como dos años tres años viviendo y cuando se venía lo agarró esto y hasta le dio covid estuvo hospitalizado de emergencia como casi un casi un año uy dios y otro original que es guillermo berinco está en miami también lo agarró también el covid allá en en miami ya salió también de eso gracias a dios sin ningún tipo de de problema los que estamos aquí gracias a dios no nos ha pasado nada gracias a dios y seguimos para adelante gracias a dios pero en nuestras actividades porque todos tenemos otras actividades esperemos esperemos que así sea y de verdad verdad que todo vuelva a la relativa normalidad para que podamos recuperar de alguna manera el ritmo de vida que que habíamos programado o planificado que para eso exclusivamente lo que necesitamos es salud porque con salud podemos lograr absolutamente todo lo que queramos jorge que honor y que gusto poderte haberte tenido hoy en este espacio para nosotros pues ha sido fabuloso que nos hayas contado ese pedacito de la historia de venezuela la verdad la verdad que fascinado y quiero agradecerte por el gesto y el tiempo que nos has dedicado hoy no mira este yo quiero agradecerles a ustedes ha sido un rato muy agradable conversar contigo Irma y contigo José creo que hemos pasado unos 50 minutos muy satisfactorios desafortunadamente la conexión ha tenido sus pequeños problemas pero hemos estado ahí hemos estado guapiando y eso es lo que tenemos que hacer como decías tú Irma lo más importante es que tengamos una vida normal en lo que Dios diría comienzos del año 21 Dios quiere que el 21 nos traiga dicha felicidad paz prosperidad y sobre todo también libertad y sabes una cosa Jorge nosotros usamos emblemáticamente una palabra que no era aplicable a los seres humanos porque venía más bien de un tema de física y de otro tipo de materiales como es la resiliencia hemos tenido que aprender a ser resilientes para empezar a armar cosas positivas de circunstancias negativas y allí es donde está digamos ahí donde está la clave del éxito de cada uno de nosotros no dejarse amilanar no dejarse caer no dejarse abatir ante las circunstancias que pueden ser adversas pero que nosotros tenemos que seguir adelante no vamos a ganar nada con echar y subir antes de que nos vamos realmente al plano al otro plano así hemos tenido que aprender hemos tenido que aprender a salir adelante cinco minutos con las herramientas con las que tuvimos bueno mi querido Juan José mi amigo Jorge Chapellín realmente ha sido bastante atropellada la transmisión pero la esencia ha sido bonita como siempre porque se hacen las cosas con muchísimo cariño con muchísimo amor y además los seres humanos como decíamos al principio el universo conspira para que podamos enlazarnos y podamos hacer posible que todas las personas que se sintonizan por lo menos tres para las tres conozcan esa parte humana esa parte real de esos ídolos de ayer de hoy y siempre por ejemplo hoy los 007 y nosotros pues agradecidos con los grupos de Facebook venezolanos en España en Francia palabras muy ciertas palabras muy ciertas grupos de Facebook venezolanos en Berlín y Guatemala y México gracias a ti Jorge gracias por tu tiempo gracias a quienes nos aceptan en sus grupos de Facebook semana tras semana y son fieles seguidores de estas transmisiones agradecemos los comentarios y las opiniones y este programa puede ser visto posteriormente por YouTube Facebook y Twitter vía Periscó con el hashtag tres para las tres Irma bueno mi gente linda no me queda más que volverlos a invitar para el próximo sábado a las tres de la tarde cuando nuevamente vamos a tener la oportunidad de tener una cita con la historia a través de tres para las tres un beso grandote un gran placer y por favor disfruten la navidad feliz navidad para todos feliz navidad Irma feliz navidad para todos ustedes y nos vemos la próxima semana amén chau chau